La polémica de hoy Bueno, vamos entonces a echarle leña al fuego y brevemente quiero agradecerle a Ángel Peñafiel que dice que nos ha nos ha puesto 5 dólares, dice Amigos Chimichano para las tripas de la Vicentina ¡Qué rico! Está a 3.50 la tripa Oye, pero yo no sé cómo funciona esta vaina de es facilísimo, dame los 5 y ya te cobras luego capaz que ya tenemos una fortuna claro, guardadita y además esos 5, ¿qué haces con ese billete? te puede caer cualquier momento, dámelo a mí y yo lo cuido bueno, gracias en todo caso ¿quién dijimos? Ángel Peñafiel ya, muchas gracias, vamos así ahora sí a la polémica de hoy que se titula así Iván Saquicela, la caída del gran operador se nos cayó desde lo más alto que estaba en el estrado pin, 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 pin el gran martillo de la política ¡Uuuh! al abismo roca y oso se fue directamente ar de limón realmente de esta caída de lo que le pasó al señor Iván Saquicela vamos con el tema vamos con el tema porque tenemos bastante bastante información para hablar de Iván Saquicela es concejal y es presidente de la Corte Nacional de Justicia es concejal del Cartón Cuenca un programa de bajo lo caso no alcanza te has visto Chimi vamos a tener que hacer otro falta tiempo no por la trascendencia del personaje sino por la enorme cantidad de asuntos pendientes y muchos de ellos cuestionables por supuesto ayer mismo ya le dedicamos un programa entero pero amerita ampliar porque se nos quedaron muchos aspectos ¿no? y pues nos centramos en las relaciones de este ex juez con Michelle Hernández de eso lo hicimos ayer ¿no? quien en su momento se desempeñó como director de la escuela de la función judicial pues Hernández en su declaración como testigo protegido del caso Plaga reveló cosas interesantes ¿no? dos puntos que no más ya hemos topado el tráfico de influencias de Iván Saquizela para que le otorguen un título honoris causa de la Universidad del Golfo en México eso ayer ya lo revelamos revisen por favor el programa que está subido en el YouTube de Radio Pichincha y también el hecho les cuento ¿no? que a Saquizela le interesaba que le paguen todo la movilización los viáticos los tragos todo entonces buscaron el apoyo de una empresa privada eso ya se ha dicho y la imagen que estamos viendo ahora en pantalla creo que es lo mejor para graficar este tema para quienes están en este momento siguiendo el tema en redes como nuestra amiga Berito Galarza muy pendiente del tema bueno vamos a ver ahora qué es lo que respondió Saquizela porque dijo que para defenderse el hombre recurrió a la vieja confiable del correísmo dijo que comenzó la venganza del correísmo con esta infamia a través de un mensajero de Wilman Terán tengo certeza de que la fiscal general como en todos los casos actuará con objetividad y concluirá en la falsedad de estas acusaciones dijo que tiene la conciencia tranquila y como hombre de convicción jurídica acudiría a la fiscalía a destruir esta patraña bla 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 pero bueno no es lo único como les dije nos va a faltar tiempo ayer también señalamos como se vinculó al ex juez Saquizela con la revocatoria de la prisión de Alex Rasquiña líder de los choneros ya asesinado así es y por último el hecho de que durante su paso por la consejalía de Cuenca entre 2003 y 2007 pues fue señalado de haber invertido ilegalmente dinero en las pirámides del recordado del recordado notario Cabrera de Machala que fue tremendo escándalo si no es pirámides no es porque era de Egipto sino porque hacía pirámides con los dineros de sus depositantes informales y con esto pues hacía tremendo negocio que se cayó y él fue tendría que haber sido los afectados pero al parecer no todo este arsenal de temas lo explicó de una forma bastante completa el asambleísta Leonardo Berresueta de la revolución ciudadana la mañana del día de hoy en punto noticias no nos olvidemos que el señor saquicela hizo solamente voy a poner un ejemplo para que veamos la calidad de candidato que tenemos al frente o de precandidato presidencial el haber otorgado la revisión haber acogido el recurso de revisión de rasquiña nada más y nada menos que yo lo presenté en el pleno de la asamblea nacional en más de una ocasión que ahora plega demencia el señor saquicela en una radio local de la ciudad de cuenca ha dicho que no se acuerda que han pasado tantos procesos judiciales por sus manos que no se acuerda ¿no? o sea ¿cómo no te vas a acordar que tienes un proceso de recurso de revisión en materia penal por narcotráfico nada más y nada menos que del líder de los choneros? entonces esa memoria selectiva que tiene el señor saquicela es la misma memoria selectiva que tiene cuando él fue depositante en el caso del notario Cabrera por ejemplo que fue todo un escándalo aquí en la ciudad de cuenca muy bien muy bien muy bien gracias entonces asambleísta puede volver a su curva vamos al 2018 a la época del consejo de participación ciudadana transitoria ese consejo de participación ciudadana que finalmente fue la llave maestra que abrió las transformaciones de orden político institucional que había generado el correísmo durante 2007 y 2017 entonces para 2018 este organismo generó un vacío al ordenar una evaluación de las cortes en general y que pues inmediatamente de ese vacío empezaron a aparecer ciertos protagonistas que ahora son noticia creo que lo explica bastante mejor que yo el analista en temas legales David Ochoa que también estuvo invitado la mañana de hoy en Punto Noticias los jueces que han sido señalados el día de ayer no fueron jueces que llegaron con un mecanismo legítimo u ordenado que es lo que pasó en la época de Lenín Moreno y mucha gente no se acuerda llega Julio César Trujillo dice vamos a evaluar a los jueces hasta ahí estaba bien pero dice los que no pasen la evaluación les vamos a destituir eso en cambio no está en ninguna norma ya y la corte constitucional ya la actual con los jueces que supuestamente llenos de credibilidad dice estuvo mal que les hayan tumbado por una evaluación y no solo que les tumbaron a los jueces por una evaluación jueces que eran de periodo fijo nueve años sino que a dedo trajeron los con jueces y de esos y de esa selección a dedo vienen los las personas que están señaladas ahorita entonces noto que distintos gobiernos han puesto sus jueces pero los de Lenín Moreno han sido los peores o sea parece que uno podría uno podría argumentar con suficiente razonamiento que Lenín Moreno ha deliberadamente buscado desacreditar las instituciones del país más claro no canta un gallo o sea como acaba de decir David Ochoa la tarea de destructor de este yengue institucional que teníamos ya con la revolución ciudadana que había puesto las piezas en su lugar en términos estructurales políticos y sociales en el país se fueron abajo con individuos como Julio César Tujillo como Lenín Moreno al generar estos huecos estos vacías estas fosas de las Marianas estos pozos profundos en donde la institucionalidad se fue de bruces pongamos la imagen del transitorio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al que hizo referencia el analista David Ochoa ahí están estos personajes presididos justamente por Julio César Tujillo ya fallecido que tenían la tarea de desarmar lo han dado y ustedes saben que desarmar es mucho más fácil que armar no se demoraron nada y todos veíamos sorprendidos un poco boquiabiertos cabe decirlo como desanudaban lo que ya creíamos que podía significar la posibilidad de un progreso entonces bueno vino el concurso Isaac Isela fue uno de los mejores calificados y para enero de 2018 el hombre entró finalmente a la Corte Nacional de Justicia pongámosle la imagen querida Stefi de la posesión ahí lo están viendo el alto de la derecha y el texto dice lo siguiente que en 26 de enero en el auditorio de la Corte Nacional de Justicia se llevó a cabo la posesión de los siete nuevos jueces y juezas nacionales como le estipula la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial Chime así es y bueno pronto fue designado fue asignado más bien dicho a la comisión digamos al Tribunal de lo Penal Militar Policial Tránsito y juntos saben nada más y nada menos que a Wilman Terán ahí están los personajes de esta trafasía veamos esta imagen querida Stefi de las salas especializadas donde se lo puede encontrar al señor Iván Saquizela número 3 formando parte de esta sala de lo penal junto al señor William Terán Carrillo con quien posteriormente harían una interesante amistad que los llevaría por ejemplo por ejemplo digo nada más a Veracruz a compartir quizás un buen licor hasta las 5 de la mañana aprovechando la posibilidad de ir a recibir un honores causa en la Universidad del Golfo entonces digo ya desde esa época compartían varias cosas bueno y vamos ahora a una de las facetas más importantes y que tiene que ver como muchos saben al caso Sobornos caso más conocido como el caso Bochornos lo decían le decían así fue el gran prime del juez Saquizela su momento y hacemos referencia a la sentencia del famoso la famosa sentencia por influjo influjo psíquico en contra del expresidente Rafael Correa en 2020 esta sentencia es muy criticada por mezclar cuestiones prácticamente metafísicas con el derecho y fruto quizás de la creatividad sin igual que tenía el señor Saquizela en los subrayados para quienes se encuentran en nuestra señal en redes pueden justamente ver la acusación en el párrafo final a la parte izquierda donde voy a leer dice que Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza mediante un influjo psíquico la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado ahí está clarito el tema del influjo psíquico que varias veces en otras entrevistas sobre todo en teleamazonas aquí se la dice que es un invento que eso de donde sacarían que yo no he dicho que la sentencia pues justamente del afectado del propio Rafael Correa lo confirma en este video que vamos a ver escuchamos un resumen de algunos hechos también turbios relacionados con Iván Saquizela y este post lo compartió Rafael Correa en la red X tiene una visión editorial desde el punto de vista de Rafael Correa muy fuerte pero creo que algunos datos ya en lo más práctico es bastante interesante póngale Iván Saquizela el juez del influjo psíquico que juraba ser honesto el país el país se debate hoy entre mantener el crimen organizado la narcopolítica la corrupción nuestras labores nuestra hoja de vida y nuestro trabajo dice de qué lado de la historia que nos es la ahora se sabe lo que siempre se supo que el mismo Saquizela era el que manejaba las mafias no sólo que liberaba narcotraficantes como lo hizo con Rasquiña el líder absoluto de los choneros sino que cobraba por agendar casos en la corte de donde era su presidente cobraba por eso no menos de 30 mil dólares por caso cobraba además honorarios por resoluciones judiciales como si fuese abogado cobraba a empresas en conflicto con la justicia y les pedía donaciones como un doctorado honoris causa en el exterior con todos los gastos pagados manejaba las direcciones provinciales del consejo de judicatura es decir Saquizela cobraba por todo un alto funcionario del consejo de la judicatura lo delata de quien era muy cercano Micaela Hernández bajo juramento delata a Saquizela y a Miguel Ángel Angulo que era quien pagaba a los jueces Angulo es mano derecha de Ramiro García todos metidos en lo mismo enlodados en su corrupción por eso le dejamos el video hasta el final pues porque la parte en la que se habla de Ramiro García es importante se hace relación a Ramiro García un personaje que como que se dio cuenta que presentía la situación y rapidito el mismo se fue bajando el perfil renunció a la facultad de jurisprudencia de la universidad central y anda criticando al gobierno en redes cada vez que pueda el gobierno de Novoa como para mostrarse distante al parecer Chimi ya sabía lo que se venía pero volvamos a Saquizela de esta comisión evaluadora para los nuevos jueces de la corte nacional de justicia gracias por imagínate tanto peleó para ser decano de la facultad de jurisprudencia de la universidad central pero ahora para pasar desapercibido mejor renunció en esta radiografía de la experiencia de Iván Saquizela habíamos estado trabajando también o que conste la nómina de la universidad técnica de Cotopaxi como docente de posgrado pues no hay estado trabajando desde el 2022 2023 docente de posgrado universidad técnica de Cotopaxi entonces al igual que Michelle Hernández está dejando en el piso muy mal parada su experiencia académica y los conocimientos impartidos a centenares decenas quizás también de estudiantes decenas centenares de estudiantes que ahora ponen en duda todo lo recibido veamos ahora sus datos patrimoniales resulta que sólo tiene dos mil dólares en cuentas bancarias Chimi el juez como aparece en sus declaraciones es alguien más bien como que de bienes inmuebles en este sentido tiene un avalúo sus bienes inmuebles de 329 mil dólares estamos viendo la captura de una declaración patrimonial entregado el 16 de mayo de 2024 o sea que es bastante actual Chimi 329 mil dólares perdón en bienes inmuebles ahora sumando y restando pues también tiene cuentas su patrimonio superaría los 151 mil dólares ahora como les decía es un hombre de bienes inmuebles y esto aunque no esté al día en el pago de sus impuestos prediales pues está debiendo 2021 y 2022 como consta aquí en la consulta de valores pendientes en el municipio de Cuencas 641 dólares anda debiendo en impuestos ¿cuánto crees tú que gana un juez Chimi? no tengo idea ¿cuánto gana? el sueldo de un juez de la corte nacional como ya lo dejó entrever Wilman Terán en su comparecencia ante la asamblea es muy bueno Saquicela ganaba 5.634 dólares mensuales es decir más que el presidente mientras que un con juez gana 5.566 dólares al que el dios quiso juez o con juez lo hizo tremenda bicoca bueno entonces ¿y qué hace ahora pues Saquicela? pues defenderse apenas salieron las denuncias Iván Saquicela en la red X se ha pasado negando lo que lo han atacado los medios de comunicación respecto a las declaraciones de su pupilo Michael Hernández veamos rechaza la comunicación que hizo al respecto el portal ECU dice absolutamente falso y lo demostraremos despuésito dijo lo mismo de la historia C esto es falso y lo demostraremos y así se pasa de medio en medio diciendo que lo que han dicho de él es falso ¿seguirá como precandidato para lograr inmunidad? ya lo vamos a ver el día 12 de septiembre en que ya se hacen las inscripciones seguro va a madrugar para poder inscribirse y lograr inmunidad ¿esto es todo de Saquicela? no el caso diezmos en contra de la segunda vicepresidenta de Lenín Moreno María Alejandra Vicuña también lo tuvo a él como protagonista ¿qué decir de la polémica reunión con Esteban Torres? ¿y cómo Iván Saquicela movió cielo tierra y infierno para quedarse en la presidencia de la corte en febrero de 2024 aunque no le daban los votos nos quedan pendientes Chimi y con tu venia ya que estamos en un tema legal con su permiso señor juez tendremos que hacer un tema adicional una tercera parte de la semana que viene por supuesto y brevemente hay que señalar que no ha dicho ni pibe guarda silencio absoluto el director del movimiento democracia si me refiero a Gustavo Larrea que le anunció con bombos y platillos la precandidatura presidencial de Iván Saquicela no ha dicho nada debería que retuitea ya no hay que repostea la información de Iván Saquicela pero absolutamente nada más y mi agradecimiento a la compañera Berito Galarza por la información que también nos proporcionó para poder desarrollar este tema bueno se nos acabó el tiempo queridos amigos muchas gracias disfruten del fin de semana con nosotros hasta el lunes ¿no? si no espérate un ratito gracias sigan dandole like